La actual administración ha decidido organizar el espacio cultural y deportivo de la Concha Acústica, teniendo en cuenta que actualmente se ha convertido en un espacio de venta de comidas rápidas y bebidas artesanales. Lo que es el uso debido del espacio público, que no solo es con la cuestión de los vendedores, que tradicionalmente hemos conocido en la ciudad, es decir, los vendedores de mercancías varias, sino también cómo le vamos a dar el tratamiento a los vendedores de comidas rápidas estacionarias en la ciudad de Ipiales, que también poco a poco se fueron tomando la ciudad y a partir de las 4 de la tarde, vuelta en otro horario, ya en el horario nocturno, invaden la ciudad. Mientras unos desocupan el uso que lo han hecho durante el día, llegan otros por la noche. Si bien es cierto, se ha estado ya solucionando el problema de los vendedores estacionarios durante el día, hoy nos vamos a preocupar para ir también paralelamente organizando lo que son los vendedores de comidas rápidas estacionarias. Ese sitio de ubicación está determinado como la Concha Acústica, que está ubicado precisamente en el barrio San Vicente. Es por ello que el día de ayer nos reunimos con las personas, con los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal, tanto de la saliente como de la entrante, haciéndoles mirar que es una medida temporal que mitiga el impacto del uso del espacio público, mientras que tal conforme la primera autoridad del municipio, el alcalde de la ciudad, el señor Ricardo Romero Sánchez, lo anunciara. Antenoche va a ser intervenida la Concha Acústica de una manera también integral, donde recuperemos precisamente ese espacio como una zona lúdica, cultural, tal conforme inicialmente fue creada y así mismo es como tiene que ser. Es decir, espacios culturales para la recreación, para la expresión artística, poética, musical y en todo lo que son las artes escénicas. Qué bueno que Ipiales volvamos a tener un escenario al aire libre, un teatro al aire libre. Eso irá compasado precisamente con el proyecto que es el teatro municipal. Igualmente dio a conocer que existirá una intervención de todos los espacios públicos de los diferentes barrios de Ipiales, en los que se nota la invasión de comidas rápidas, venta de vehículos y motocicletas. Con la expedición del decreto que reglamenta el uso del espacio público de una manera racional, de una manera legítima, sin violentar derechos fundamentales al trabajo y todo eso, todo mundo tendremos que ir acuartelándolo en la medida del tiempo. El decreto regula el uso del espacio genérico. Por ejemplo, primero hemos iniciado con los vendedores estacionarios de la ciudad de carácter informal, de toda clase de ventas. Hoy seguimos con la segunda tarea que es regulando ese mismo uso con los vendedores de comidas rápidas. Entraremos en una tercera fase a ir hablando con las personas que tienen los comercios informales en todas las ciudades, perdón, en todas partes de la ciudad. No se justifica que en la misma cesta, una vez que los vendedores informales los saquemos de esos espacios, sean ahora los propietarios de los almacenes, por ejemplo, que saquen las canastillas, saquen toda clase de publicidad para vender y tomarse ellos también el espacio público. Los maniquís, todo eso va a quedar borrado. Y en los barrios también poco a poco entraremos haciendo esta misma dosificación de recuperación del espacio público. En el sector de San Vicente, en el sector de Puenes, que está realmente también plagado, en el sector también donde se encuentran en la vía pública subiendo a la Benjamín Herrera. Todo esto lo vamos a ir encuadrando donde debe ser.